Tocho, hoy lo volvemos a revivir, a corregir, a aumentar para Miguel Díaz, para todos mis chocopoderosos. Tema que quiero dedicar a mi banda seguidora desde Libres, para el famoso Irza, para Chani, para Dicopar el Vato, los desconocidos del sabor, motorolos, para toda la bandota, Club Traviesos, para mi familia poderosa de Escojo, la familia poderosa de Hidalgo, se llama... Y tú en la palma. Y así, yo quiero besos más tú de la banda, toda la banda a tu espera, la banda poderosa, con el grito, el grito de guerra, papá, al estilo. Y así, yo quiero besos más tú de la banda, que la banda poderosa de Hidalgo, que otro home, que este la banda poderosa ojo. Llegaron los caballos locos, a Eso, contigo de corazón, a Eso, con Cumbia. ¡Gracias! 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 Vamos a abrir cancha, vamos a abrir cancha, abre cancha... Dale en la cámara y que tengo acá un mojo, no chingues ! No chingues. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada más, chérense el movimiento. Este paso se llama el paso del machete. Dale, dale. Suéltamela, papá. Suéltamela. Escuchen nada más. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ya se va la cumbia para todos los pitucos la raza más la espera contigo la rabacha niño de la luz